Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de dolor de pecho. Vamos a ver las causas. Vamos a indagar por qué a veces nos duele tanto el pecho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tratamientos tenemos que utilizar para resolver? Porque a veces ese dolor de pecho es muy postrante, incluso la gente se desmacha. Bueno, hay que ver. Solamente el 20% de los casos se deben a un problema cardíaco. Eso nos da un poco de alivio, pero sin embargo no hay que confiarse. Está relacionado con varias cosas, no solamente con el corazón. Entonces, vamos a notar molestias en esta zona, en el pecho. Hay que indagar algunas pistas. Tienen que seguirse para poder descartar algunas cosas que realmente no están participando. Para elaborar nuestra fórmula tenemos que ir descartando algunas cosas para que finalmente nos quede lo certero, lo que es realidad, para que hagamos la fórmula. Entonces, pues se siente dolor, ¿no? Puede ser leve, pero a veces es bastante intenso. Bueno, veamos cómo puede surgir la causa, ¿no? Puede ser del pulmón, ¿no? Decimos. Cuando todo viene del pulmón. El dolor torácico, así también se le llama, no solamente se dice de pecho. Torácico. Bueno, cuando tenemos problemas con los pulmones, pues aumenta el dolor con la respiración, cuando uno mete aire a los pulmones. Puede ser que, aparte del dolor, tengamos tos o que tengamos fiebre. Esto podría deberse a una neumonía, que también provoca la presencia de este padecimiento dolor. Torácico, dolor de pecho. A veces le llamamos ese tipo de situación, dolor en punta de costado, porque se extiende a los costados, ¿no? Y este tipo de molestia con frecuencia acompaña a esta infección pulmonar. Sobre todo cuando se debe a una bacteria neumococo. En este caso, la irritación de la pleura, que se encuentra cerca de la zona afectada, es la que provoca el dolor realmente, ¿eh? La pleura, que es, es una delicada membrana que recubre los pulmones, los envuelve. Cuando se inflama, a causa de la inflamación, bueno, a causa de la infección se inflama, va a producir una cierta cantidad de líquido. Así como cuando tenemos una herida que está resumando cierto líquido, ¿no? Pues este líquido se acumula en la cavidad pleural, en el caso de una pleuritis, ¿no? Una infección, una inflamación de la pleura que envuelve los pulmones. Y eso es lo que provoca el dolor. A veces, también se puede notar este tipo de dolor sin que el pulmón esté afectado. Una inflamación en la membrana que mencionamos, o sea, la pleura, puede también desencadenar esta molestia. Suele deberse por un virus, puede ser, ¿no?, que la infecta. En lo que conocemos como pleuritis vírica. Bueno, a veces se resuelve por sí misma. Lo mejor es seguir un tratamiento adecuado para resolver, pero no se complica. Puede ser un homotórax. Esto ocurre cuando de forma súbita, por ejemplo, debido a un golpe, aparece esa molestia, ese dolor en el pecho. Significa que entró aire en la cavidad pleural. Entonces se forma una especie de burbuja que puede afectar el funcionamiento del pulmón. Si se acumula aire en la pleura, incluso el pulmón se colapsa y puede uno tener dificultad para respirar por la misma molestia y el dolor en el pecho. En caso de que duela, digamos, tras un trayecto largo, tengamos que esforzarnos para respirar, bueno, esto podría deberse a lo que se llama un embolismo pulmonar. O también llamado síndrome de la clase turista, porque se da generalmente cuando uno viaja en avión. Incómodo, ¿no? Hasta un incómodo. Puede deberse a un embolismo pulmonar. O sea, cuando estamos sin movernos, pues por la misma razón del viaje, ¿no? O sea, uno ahí movilizado, se puede formar un coágulo en las piernas que puede viajar por las venas hasta el pulmón. O sea, este entonces te obstruye, se obstruye en alguno de sus vasos sanguíneos. Eso va a provocar dolor, una sensación de ahogo. También puede ser por eso, ¿no? Ahora, también las costillas pueden provocar dolor de pecho. Si notas un dolor que te recuerda a una punzadita, como si de repente en un costado se clavara algo que te impide respirar, quizá no hay que preocuparse, ¿no? Porque puede tratarse de algo que no tiene importancia. Veamos que esto suele aparecer de forma súbita. No tiene relación con nada concreto y dura pocos segundos. Bueno, se debe a la irritación momentánea de alguno de los nervios que se encuentran en la caja torácica. En el espacio que hay entre las costillas, tenemos como un paquete, ¿no? Que contiene una vena, una arteria y un nervio. Entonces, al respirar, si estamos sentados de manera incorrecta, incómodos, al respirar estos huesos se mueven continuamente, ¿no? Entonces, como se están moviendo, a veces los pequeños nervios como que se pellizcan, entonces, pues, la sensación de dolor. La zona en la que se unen costillas y esternón, también puede inflamarse y provocar dolor. Entonces, estas molestias suelen aumentar con los movimientos, ¿verdad? Uno siente ese tipo de presión. También tenemos que indagar en cuestión de trastornos digestivos. También se sienten en el pecho los trastornos digestivos. Y cuesta a trabajo distinguir entre un dolor provocado por una causa digestiva y otro que pudiera ser, ojalá y no, ¿verdad? De origen cardíaco. En los espasmos esofágicos, por ejemplo, los síntomas pueden recordar a los de una angina de pecho, pero es cuestión digestiva. Una opresión, aquí en el centro, ¿no? Los espasmos son contracciones de los músculos del esófago que suelen producirse como una reacción ante algo muy molesto. En la mayoría de los casos tienen que ver con pequeñas regurgitaciones que provocan que el contenido ácido, contenido ácido del estómago, suba, irrita el revestimiento interno del esófago y, bueno, el mismo esófago intenta defenderse, ¿no? Expulsando a través de contracciones este ácido que sube del estómago y eso, pues, ya provoca ese tipo de dolor en el pecho, ¿no? Son contracciones, son espasmos. Bien, se diferencia de la angina de pecho ese tipo de espasmo esofágico en que no aparece con los esfuerzos físicos si dura más tiempo. La angina de pecho es la que no aparece con los esfuerzos físicos si dura más tiempo. A veces hay un sospechoso dolor en la boca del estómago. Bueno, analicemos. La parte inferior del corazón se encuentra próxima a lo que llamamos nosotros boca del estómago. Si un infarto afecta a esta zona del dolor se localiza justo ahí lo que puede inducir al error de creer que se trata de un problema digestivo porque se parecen mucho. Bueno, pero si así fueran serían otros síntomas, ¿no? Las gastritis y las úlceras también manifiestan dolor acá en el pecho. Pero notamos que es como una especie de ardor o como quemazón. No es una opresión como en el infarto. Otra pista que ayuda a diferenciar el origen son los síntomas que acompañan al dolor. Si es de causa estomacal con frecuencia se acompaña de náuseas de eructos Otros problemas digestivos que pueden provocar dolor en esta zona en el pecho puede ser la inflamación del páncreas o lo que llamamos pancreatitis También puede ser problemas en el sistema hepatobiliar o sea, los cólicos las infecciones de la vesícula biliar Todo esto habrá que considerarlo para poder elaborar una estupenda fórmula ¿no? Asimismo puede ser ¿no? Molestias por el virus del herpes A veces los nervios de la caja torácica pueden inflamarse Fíjense bien para repetir Los nervios de la caja torácica pueden inflamarse Va a producir lo que conocemos como neuritis Y una de las causas más frecuentes es el virus del herpes Zoster Lo que popularmente se conoce como culebrilla Así lo dice a la gente Culebrilla Bien Hagamos un resumen ¿no? ¿Qué vamos a percibir? Que el dolor es como una opresión o peso también aquí en el centro del pecho es intenso va aumentando en lugar de disminuir aparece de repente puede aparecer después de un esfuerzo ¿saben cómo aparece muy frecuentemente en la mayoría de las personas hoy en día? Por un disgusto lo que llamamos un coraje entripado ¿no? Un disgusto en donde pues la persona tuvo que comportarse y entonces recibió todo el impacto del disgusto dolor de pecho así se presenta por supuesto el dolor es continuo no cambia con los movimientos ni con la respiración o sea cuesta respirar se acompaña de un sudor frío a veces palpitaciones vamos a experimentar mareos sobre todo algunas personas se han desvanecido se desmachan pues sobre todo hay que poner mucha atención ¿no? a la hora de elaborar la fórmula porque todo se complica en esta afección que realmente pues vemos que es multifactorial o sea es un síntoma que sobreviene o que se presenta por diferentes causas ¿no? Entonces pues las personas que tienen vamos a ver los factores ¿no? que tienen colesterol que tienen hipertensión que tienen diabetes que fuma sí tendría que tener cuidado ¿no? atenderlo y resolverlo pronto sí la fórmula que vamos a elaborar va a tener un buen efecto ¿no? pero pues este tipo de situaciones de colesterol hipertensión diabetes pues requiere la participación del paciente ¿no? sí no podemos decir tomate estas pastillas o estas cápsulas o este tratamiento y ya no porque también hay presencia de comorbilidades ¿no? o sea de otras enfermedades que pues ya se acostuma a veces la gente a sobrellevarlas pero no hay que olvidar que ahí están ¿no? y que están esperando que uno las expulse ¿no? las saque de nuestra vida entonces aquí en la fórmula que vamos a elaborar también habrá que agregar plantas que nos ayuden para evitar una degeneración ¿no? que ya vimos que puede ser en varios sistemas no solamente en uno podrían ser varios y bueno lo que se siente ¿no? de pecho intenso fuerte entonces lo que tenemos que tener cuidado es de no dejarlo para después ¿no? a veces nos entra una apatía que pensamos que se va solo el padecimiento pero ya vimos que en este caso requiere de atención no es mucho lo que hay que hacer pero sin embargo los cuidados en la dieta que es una alimentación correcta y adecuada que la persona pues te mantenga en movimiento tome sus suplementos y si logramos mucho éxito si son de las cosas que no hay que ah dolor de pecho no porque pueden ser algunos sistemas implicados sobre todo hay que descartar la cuestión cardíaca a través desde luego del análisis de los síntomas y de los signos y de algunas pruebas que hay que hacer pero si van a ver como utilizamos plantas que son estupendas así vamos a tener pues la ventaja el beneficio de sacar este tipo de síntoma tan molesto vamos al corte regresamos bien pues vamos a platicar entonces de cómo utilizar las plantas para atender una situación como esta en la cual se presenta constantemente el dolor de pecho intermitente que irradía hacia los costados que postra la persona puede hasta desmayarla del dolor bueno hay plantas que se han utilizado desde tiempos muy remotos como la pánicua entonces pues como se utilizaba antes en el campo se hacía una pequeña canoa como una pequeña vasijita y la bandera en que se hacía se hace allá en el campo pues se le coloca agua como un recipiente se hace se ahonda y se utiliza varias veces entre la gente pues muy práctica le agrega agua a ese recipiente y como está hecho de la madera pues de acuerdo a la cultura pues se pone a serenar así así como utilizamos solarización que es lo contrario de serenar solarización es cuando uno aumenta la potencialidad de un cocimiento de una maceración que significa que se coloca al sol una vez preparado el té el cocimiento a mediodía decimos por las vibraciones que provoca en el cocimiento el sol tiene una acción potencializadora se somete a vibración con el sol entonces un producto que un té de un cocimiento o sea producto de plantas eleva su fuerza para algunos padecimientos que requieren este tipo de vibración por ejemplo los padecimientos culturales como cuando uno tiene un susto cuando uno lleva una sorpresa un disgusto mayor que nos desequilibra nos sentimos realmente bastante fuera de juicio entonces se utiliza se los platico para que entendamos la diferencia solarizar es un tratamiento que se hace para que la persona reciba el beneficio aunque por ejemplo si llega en la tarde de trabajar o en la noche de la jornada ya tiene ahí su agua solarizada que alguien se acomodió a sacar al sol después de haber preparado el cocimiento o el baño y ahí se la dejó ya se le queda el poder solar a la a la tina a la cubetita o al recipiente donde se solarizó el té se puede bañar de noche claro pero va a utilizar el beneficio solar en el caso por ejemplo que les estoy platicando de la pánico a cómo hacían o cómo hacen todavía los pueblos originarios pues es de que hacen digamos una canoa ¿no? una bandejita le echan el agua pero en este caso serenan que quiere decir que en la noche se serena se pone a descubierto digamos para que reciban el brillo de las estrellas eso se llama serenar entonces pues esta esta planta la pánica pues se acostumbraba a serenar está bien ¿no? es correcto en las urbes pues ¿qué hacemos? hacemos el cocimiento ¿no? lo tomamos como agua de tiempo que significa que vamos a estarlo tomando cada vez que tengamos sed ¿para qué lo utilizaban o se utiliza en las zonas de montaña valles y demás? pues para la ictericia ¿no? cuando la gente está amarillenta ¿no? de sus ojos la parte blanca se les pone amarillenta la piel la palma de las manos que significa que tiene un conflicto un problema en el sistema patobiliar ¿no? un taponamiento una piedra ¿a qué se debe? bueno de acuerdo a la teoría de las asignaturas que es como se aprende cómo asociar cómo reconocer una planta a simple vista ¿no? ¿para qué va a funcionar? pues esta planta tiene una flor bellísima ¿no? hagan de cuenta una flor de rosal que tanto admiramos ¿no? que tiene tantas connotaciones románticas y demás bueno pues la paniqua tiene una flor así grande como del mismo tamaño amarilla pero una amarilla así como fosforescente ¿no? como le llamamos hoy en día algo que brilla ¿no? como que tiene luz propia esa es la paniqua entonces esta planta ya está solarizada ¿no? por sus propios tintes naturales ¿no? lo que llamamos carotenoides que nos asocia inmediatamente de acuerdo a las investigaciones modernas porque es antioxidante ¿no? evita que el cuerpo se degenere ¿verdad? se maltrate se acabe y bueno les platico todo esto porque es importante nada de reconocer una planta y porque tiene sus propiedades bueno entonces se utiliza para digamos destapar ¿no? evitar los taponamientos por lodo biliar por piedras por inflamación por infección que es lo que están platicando ahorita casi de la infección ¿no? entonces pues hace trabajar bastante bien el sistema de patobiliar por lo tanto no no va a haber reflujo ¿no? no va a haber exceso de ácidos estomacales ¿no? no va a haber retorno de rejurgitación que le llaman o reflujo ¿no? más simple de comprender ¿no? el reflujo que hace que regrese y queme el esófago y que nos dola bastante el pecho bueno con esto le evitamos bastante bien pero aparte lo puedo utilizar las personas que tienen no solamente problemas hepatobiliar sino también la persona que tiene diabetes ¿no? o la persona que tiene problemas con los riñones que tiene mal de orín problemas en la boca decimos granos ¿no? o sea que también es antiviral porque pues el herpes bucal zoster genital donde quiera que aparezca el herpes pues se enfrenta si tomamos nuestro tratamiento con esta poderosa planta apánicoa es bastante útil ¿eh? bueno vamos a escuchar al maestro Rubén que nos platique más acerca de las propiedades de la apánicoa adelante te escuchamos bienvenido agradezco la invitación y vamos a comenzar con la apánicoa la apánicoa es un árbol que llega a medir hasta 15 metros de altura con una corteza café oscuro las hojas presentan una forma como de mano abierta sus flores son llamativas como bien lo dijo usted maestro son grandes son de color amarillo radiante apánicoa es una planta nativa de México habita en climas cálidos semicálidos y templados la apánicoa se emplea en medicina tradicional contra la ictericia problema que viene acompañado de falta de apetito enflaquecimiento desgano para trabajar y palidez se presenta por lo común en personas que tienen mucha tristeza mucha desilusión y mal humor persona que presenta corajes corajes fuertes corajes no desquitados que vienen acompañados de dolor en todo el cuerpo dolor en el estómago el paciente refiere sentir que le hierve la sangre que se le derrama la bilis aquí la pánico es una excelente opción para limpiar la vesícula la deja limpiecita limpia los conductos biliares elimina problemas de sedimentos lodos y piedras en la vesícula biliar además vigoriza el hígado es un excelente recurso herbolario para atender manchas amarillas en la piel causadas por infecciones biliares por otro lado la pánicoa es una planta muy socorrida para lavar heridas y llagas que sangran mucho que tardan mucho tiempo en cerrar aquí la pánicoa rápidamente cierra la herida detiene la hemorragia tiene esa cualidad que en herbolera le decimos que es una acción terapéutica hemostática así se les dice a las plantas que tienen esa capacidad esa virtud de parar el sangrado detener el sangrado y además evita que las heridas se infecten o se enconen los médicos tradicionales han aprovechado la pánicoa para atender con gran éxito la diabetes problema que viene acompañado por el deseo frecuente de orinar cansancio sed y hambre insaciables la pánicoa siempre da muy buenos resultados contra estos tipos de trastornos de la diabetes la pánicoa tiene un efecto hipoglucemiante comprobado se dice que una planta es hipoglucemiante cuando tiene la capacidad de regular los niveles de azúcar en sangre entonces si usted tiene este problema de la diabetes claro que puede hacer uso de esta maravilla de planta que realmente controla de forma natural muy bien los niveles de glucosa en sangre por otro lado la pánicoa saca el calor excesivo de los riñones desaloja el calor excesivo de la vejiga calor excesivo que es causado por gérmenes gérmenes que producen mucha fermentación en los riñones producen mucha fermentación en la vejiga la pánicoa elimina los líquidos retenidos en el cuerpo la pánicoa es un excelente recurso es una maravilla de planta para fortalecer los riñones muy especial para aquella persona que orina amarillento que orina turbio que orina espumoso y que además presenta ardor al orinar dolor al orinar así lo refieren los pacientes al orinar siento como si orinara chile como si orinara vidrio molido aquí está la solución para lavar para refrescar los riñones que es la pánicoa que usaban ya los ancestros con grandes conocimientos para fortalecer bien bien las vías urinarias limpia los conductos renales perfectamente hay que aprovechar la pánicoa que es maravillosa para estados catarrales cuando la persona se enferma recurrentemente de tos de gripa se enferma recurrentemente de las vías respiratorias la pánicoa fortalece enormemente los pulmones fortalece muy bien además quita ese dolor profundo de pecho dolor profundo de espalda los pacientes refieren oiga es que siento como alfileres en la espalda como si me clavaran agujas entonces hay que utilizar aquí la pánicoa para sacar la frialdad del pecho sacar la frialdad de la espalda la frialdad que es producida por cambios bruscos de temperatura por ejemplo un cambio al bañarse que se bañan las personas a veces con agua fría o salen de bañarse con agua muy caliente y así salen a trabajar entonces la corriente de aire pues les produce esta frialdad en el cuerpo caminar con los pies descalzos acostarse en el suelo todo esto genera mucha frialdad y esa frialdad pues se impregna en los huesos se impregna en los músculos y hay que desalojarla a través del uso de la panicua adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos listos y atentos para elaborar sus fórmulas para que usted ya cuente con una y dale y con gusto le elaboramos aquí en cabina bien no se lo olvide si usted solicita una fórmula pues con gusto estamos aquí para elaborarle su fórmula si requerimos un correo electrónico donde enviarla porque si no nos tardamos en enviarla y usted desde luego tiene que iniciar un tratamiento lo más rápido posible entonces pues si proporciona un correo electrónico donde enviar su fórmula una vez elaborada bien nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente a nuestra página para que ahí pues usted disponga de ella incluso puede reenviar a un amigo un conocido un familiar quien usted quiera puede reenviar la fórmula por si aquellas personas no tienen bueno usted puede proporcionarles una también si gusta puede comprar adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que se la envíen a usted o a un cercano hasta su casa hasta las puertas de su hogar el envío no tiene costo entonces pues si usted necesita el servicio puede hacerlo a través de nuestra página le doy la dirección de la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría hervularia en Pachuca Hidalgo en calle Bolivar Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera entonces anotamos el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 en Pachuca Hidalgo ahora en Catepec en su nuevo domicilio avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Catepec frente al laboratorio Salud Digna frente a la estación del Mexibus estación San Cristóbal la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde anotamos el teléfono para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 no se lo olviden en Catepec de reciente apertura en Ciudad de México en el centro histórico y en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el número telefónico 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 esto es en la ciudad de México en el centro histórico ahora en el Zahualcói esto es en el Estado de México en Avenida Adolfo López Mateo número 379 acuérdense en el Zahualcói de Estado de México Avenida Adolfo López Mateo número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la Glorieta del Coyote con dirección del Mexibus junto a la lavandería Aquamatic la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 en Zumpango tienda autorizada ya en Zumpango Zumpango Estado de México en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parruquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la Ciudad de México en Circunvalación en la Merced les doy la dirección Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Balbuena entre Juan Cuamac y Adolfo Gurrion y Acuadra y Media de la estación del metro estación Merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 esta es Ciudad de México en la Merced bien ahora vamos a elaborar la fórmula la fórmula del día donde vamos a incluir por supuesto esta planta que estamos ponderando el día de hoy que estamos señalando beneficios que tiene la planta acciones terapéuticas muy importantes bueno la fórmula entonces pues es cuando para cuando nos duele el pecho como si de repente en un costado se clavara algo que te impide respirar se llega a presentar tos, fiebre hay que esforzarse para respirar hay sensación de mareo dolor en la boca del estómago se acompaña de náuseas o eructos el dolor es como una opresión o peso aquí en el centro del pecho es intenso y aumenta en lugar de disminuir aparece de repente después de un esfuerzo o de un disgusto se va a acompañar este dolor de pecho con un sudor frío o palpitaciones a veces la gente se ha desvanecido hay fatiga hay dolor aplastante o quemante que se extiende hacia la espalda hacia el cuello a la mandíbula a los hombros que puede ser uno en ambos brazos bueno para eso es la formulación que vamos a elaborar entonces una vez explicado pasemos a elaborarla utilizamos a pánicua yuliana huaje sirial nopal raíz palo huaco checait mencionamos otra vez mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso se toma ahora vamos a elaborarlo con suplementos la fórmula para apoyar el tratamiento herbal entonces utilizamos aceite de sábila esto viene en cápsulas aceite de sábila de orégano de monte bromelina con papaina gaba con betacaroteno nuevamente cápsulas de aceite de sábila de orégano de monte bromelina con papaina gaba con betacaroteno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el suplemento del día que es para coadyuvar con la fórmula o bien se puede utilizar para fortalecer el sistema inmune también el sistema digestivo sistema patobiliar bueno utilizamos entonces el elixir que contiene shilajit el elixir que contiene shilajit se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y antes de acostarse otro vasito dosificador entonces en total dos vasitos dosificadores uno después de levantarnos otro antes de acostarnos diariamente esa es la fórmula completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría al volario a las personas que nos llaman via telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien tengo el gusto con Rosalia Rubio doctor nuevamente por favor tu nombre Rosalia Rubio Rosalia Rubio bien adelante te escucho mire doctor bendito Dios que me pude comunicar con usted con gusto necesito una fórmula porque tengo muchos bochornos doctor a mi me quitaron la matriz si y a raíz de eso me dan muchos bochornos si vamos a entenderlo los bochornos se me suben mucho no no he tomado tratamiento desde que tienen como tres años que me operaron si he tenido un tratamiento así para mis huesos bueno también para los huesos las articulaciones mi rodilla se me hincha y siento como que se me fuera a voltear las coyunturas de mis manos mis huesos grandes el dedo de mi piel grande también me sentía con mucho dolor son mis bochornos insoportables se me duerme la mitad de la cara del lado derecho del brazo también tengo los oídos así como un sonrido así y siento como si tuviera una compresión así muy feo todo lo que da el oído y la cuerda es hacia abajo del cuello también también tengo la dificultad cuando camino rápido se me va el aire por todo me pasa más que nada los bochornos y el dolor de articulación bien ¿qué edad tienes? tengo 52 años doctor 52 años ¿cuánto pesas? pesa 70 kilos 70 ¿y tu estatura? 152 bueno entonces te hago tu tratamiento para que esos bochornos ya no te molesten no te inquieten y el dolor de huesos doctor también es mucho sí y la es como como te dije en su avisa sí no sé un dolor muy peor sí no sé te da mucho miedo porque digo que me va a paralizar la cara no sé bueno si lo atendemos no sí doctor no se paraliza bueno entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar en la formulación empezamos con barbasco luego utilizamos té zapoteco raíz de caña de azúcar costomate cholla también agregamos agregamos granjel y luego también quina roja voy a mencionar de nuevo barbasco de zapoteco raíz de caña de azúcar costomate cholla granjel quina roja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento ahora suplementos gurma levadura de cerveza alcarabea flor cónica menciono de nuevo gurma levadura de cerveza alcarabea flor cónica bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la con Laura Aguilar espinoza la fórmula es para mi esposo Andrés Medina Millán tiene 70 años 60 kilos más o menos de peso si mide unos 70 si que le sucede él es diabético hipertenso y tiene problema renal crónico tiene un año tres meses que se dializa su presión está variada a veces está en 187 110 a veces 140 60 y su glucosa está en 140 105 o 93 ya perdió la vista del ojo derecho no ve nada con el izquierdo a veces ve sombras tiene seis meses con mucha lagaña y los ojos pegados día y noche este está perdiendo masa muscular sí está muy delgado no tiene fuerza para voltearse de un lado a otro acostado en la cama cuando camina un pasito se le desmayan las piernas sí su orina en 24 horas es de 51 mililitros o 40 le dan ganas de orinar pero orina muy muy poquito sí tiene disfunción eréctil desde hace dos años sí tiene hongos en los pies con uñas de polvorón sí se le han caído dos uñas pero no se le han infectado sí cada bueno ahorita ya le cambiaron la en cada tercer día que le hacemos la diálisis tira mucha fibrina mucha proteína no se hincha de ninguna parte de su cuerpo está muy desnutrido a veces le da miedo estar solo se estresa bueno cada viernes le ponían una vacuna de eritropoyectina ahorita se la cambiaron a cada 14 días que porque tiene un poquito alta la la bilirubina no sé qué es o sea la sangre sí no te preocupes vamos a la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos fenogreco semilla de cacahuananche utilizamos raíz de cacahuate galusa utilizamos también pingüica hojas vamos a utilizar raíz de indio árbol de fuego bueno entonces vamos a mencionar de nuevo empezamos con fenogreco raíz de cacahuananche raíz de cacahuate galusa pingüica raíz de indio árbol de fuego mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor la tiene que tomar antes de cada alimento si tiene restricción de líquidos pues hay que hervir más la planta para reducir la cantidad y bueno de acuerdo a lo que le indiquen en su restricción pues se sigue tomando su tratamiento antes de cada alimento bien vamos ahora elaborar la fórmula pero con suplementos vamos anotando entonces que vamos a ocupar vamos a ocupar levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao hongo linsi noni morinda fue lo siguiente entonces levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao hongo linsi noni morinda de estas cápsulas una de cada una que toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo soy Berenice Morales González 79 años peso 56 kilos estatura unos 56 bajé bajé como 6 centímetros de cuando era joven si doctor nunca me he desparasitado y se me están saliendo los animales si el grano me da comezón me da como sana vagina me siento muy mal con los animales babeo este en el excremento me sale como mucosidad y este si comprendo este eso de mi estómago y luego padezco de anemia porque tiro mucha sangre este hoy que en la mañana me vacío doctor como con pellejitos y tengo vías urinarias este como le quiero decir tengo las orines apestosos si este y color naranja me duele riñón izquierdo se me sale la la tipi se me sale ahora como tres o tres que me da diarrea muy fácil yo no por los dichos entonces vamos a hacer tu tratamiento ya te entendí muy bien no hay problema entonces vamos a proceder a hacer la fórmula es lo siguiente vamos anotando té pápago hojas de guayabo hinojo milenrama mirto rojo también malvavisco entonces de nuevo té pápago hojas de guayabo hinojo milenrama mirto rojo malvavisco bueno de estas plantas las mezclamos juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso ahora vamos con suplementos utilizamos azíbar con eso iniciamos azíbar utilizamos hipericón utilizamos té verde ajo con vitamina E menciono otra vez azíbar hipericón té verde ajo con vitamina E una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Ling Yutang la sabiduría de vivir consiste en eliminar lo que no es indispensable hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video.